Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer en el torneo Red Bull Neymar en San Paulo, Brasil, el todavía jugador del PSG no tuvo reparos en recordar como el mejor momento de su carrera, el sexto gol que logró el Barça ante su actual equipo. Luego compartió un estado en una de sus redes sociales de su anterior etapa como culé. Es obvio que Neymar está cada día más cerca de volver a su casa el Barcelona. Y no solamente eso, sino fuentes francesas revelan los nombres de los tres cracks culés que harán que la vuelta de Neymar al Barça sea una realidad en breve mediante trueques. Esos tres cracks son Iván Rakitic, Filipe Coutinho y Samuel Umtiti, ya que el Barcelona se niega a incluir a Ousmane Dembélé en la operación como informan las mismas fuentes. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.